... ...en el programa de esta semana conoceremos a José Gordón... ...es capaz de vivir con los bueyes y cocinar con ellos... ...hombre, nosotros aunque llevamos trabajando más de 15 años... ...con las carnes de buey, yo creo que el éxito salió... ...justamente en los momentos cuando salimos en la revista Times... ...en pleno corazón del ferrato palentino, en Bertavillo... ...Faustino Nínguez, que desciende de una saga de carreteros... ...nos enseña sus últimas creaciones, la geometría imposible... ...pero como lo hago a ratos no... ...no miro a ver el tiempo que me lleva ni nada, como no tengo prisa... ...conoceremos a un zaborano, David Salvador... ...pionero del turismo fluvial en Castilla y León... ...navegaremos en el lago de Sanabria en una embarcación... ...única en el mundo por ser propulsada por energía eólica y solar... ...y nos vamos a perder en los cañones del duero... ...el primer barco eólico solar del mundo... ...comienza Originiales... ...hubo un tiempo en que todo esto formaba parte del tronco de un árbol... ...Faustino Nínguez ha logrado la geometría imposible... ...es capaz de tallar una pieza y hacer figuras geométricas dentro de ellas... ...pero esto no es nada, es mucho más lo que vamos a ver... ...pero antes vamos a conocer a alguien que vive en Bertavillo... ...y que nos va a conducir a un artista muy peculiar... ...en el Cerrato Palentino. Tocayo, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, ¿conoces esta pieza? Claro que la conozco, de Faustino... ¿Y Faustino sigue haciendo pieza? Claro que sigue haciendo, sí... ...mientras sus manos se lo permitan, seguirá trabajando. Esto es algo como la geometría imposible, ¿no? Esto todo el mundo que lo ve alucina... ...porque dice, bueno, ¿cómo hace esto con esta perfección? Este detalle... ¿Me acompañas a ver a Faustino? Sí, claro. Así que Faustino sigue trabajando. Pues sí, sí, ahora la verdad es que desde que se jubiló... ...es cuando más trabajos artesanales ha hecho. Yo soy arqueólogo, yo estoy vinculado a un proyecto... ...de la Universidad de Valladolid... ...y Valladolid tampoco está tan lejos de aquí. ¿Cuándo habrá una talla de Faustino en el altar? Pues no, en el altar no, pero allí en aquel arco... ...sí que hay una talla de Santa Ana que él hizo... ...porque recordaba una anterior talla de Santa Ana... ...y un día decidió hacerla. La ermita del Santo Cristo del Consuelo... ...que luego verás, en casa de Faustino... ...tiene hecha una maqueta en madera. El rollo de justicia que es quizás el emblema de Bertavillo... ...el monumento por excelencia... ...en el que además todos los niños suben y bajan... ...y se lo pasan en grande. Lo que significaba era que Bertavillo tenía jurisdicción propia... ...fue construido en 1537... ...y gracias a un privilegio dado por Carlos I. ...y gracias a todos los niños y a todos los niños... ...y gracias a todos los niños. Esto lo he hecho yo, hombre. Pero esto es imposible, hombre. Sí, 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 sí. Para mí es fácil de hacer ya... ...y es una pieza sola. ¿Y aquí? ¿Tienes aquí todo el patrimonio monumental de Bertavillo? Esta es la ermita... ...la ermita de ahí abajo del... ...el Cristo del Consuelo. ¿El Cristo del Consuelo? El Cristo del Consuelo. ¿Y el rollo? ¿Tienes base en tu casa? Sí, hombre. Tu casa es casi un museo entonces, ¿no? Sí, hombre. ¿Me lo enseñas? Sí, hombre, vamos. Veo aquí. Aquí tenemos una. ¿Eso es una raíz o no? No. Esto es un cacho que estaba en el campo... ...y seguro que cortaron la rama, cortaron el tronco... ...y entonces retoñó, ha retoñado y salieron aquí tallos. Y yo lo corté por abajo y en vez de ponerlo así, pues ya... ...para que asiente, pues lo puse ya, así. Digo, asienta así, asienta mejor. Aquí empieza ya lo complicado. No, no, no. No es complicado, pero esto es una pieza. Sí, sí. Pero una sola pieza. Una sola. Tú en la escuela, la metrías serías de los mejores. No, 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 no. Hemos sido carreteros de hacer carros de toda la vida y todas las cosas... ...y yo una vez ya jubilado, pues digo, bueno, ¿y cómo hacer? Pues me voy a entretener en algo. Porque si no hacía nada, me aburría. Je, 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 je. Se llama David y su obsesión han sido los barcos. Gracias a él, hoy podemos hablar de navegación fluvial en Castilla y León. En el lago de Sarabria, el primer barco que ha demostrado que es viable... ...la navegación con fines turísticos y medioambientales. ¡Buenos días! David, oye, ¿de Guardian invierno? Sí, y con mucho frío. Y con mucho frío. Estamos a bajo cero, ¿eh? Sí, nueve grados ahora hace un rato. Bueno, este es el único producto que cuando llega el invierno sigue abierto... ...para todos los que quieran comprobar, sí. Nos mantenemos todo el invierno, ¿eh? También hay alguna otra empresa de estación de un esfuerzo, como los campings y demás... ...y es lo que queremos, a ver si conseguimos entre todos darle la vuelta a la estacionalidad. David, ¿qué empezó primero? ¿Tu amor a la naturaleza o a los barcos? Bueno, a la naturaleza, ¿eh? Ya de muy jóvenes empezamos con la primera asociación esta de protección de la naturaleza... ...y luego ya el tema de los barcos vino después. Bueno, pues en el año 94 fue la primera embarcación que pusimos en marcha en Arribes del Duero... ...con la colaboración de Portugal, el primer barco eólico solar del mundo. Bueno, si os parece, pues pasamos para adentro. Bueno, te presento, Javier. Buenos días. Javier y Javier, tocallos. María, nuestra capitana. María la capitana. Sí, señor. Muy bien. Así que, nada, pues si te parece, salimos. Venga, adelante. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, esto es la proa de la embarcación, la proa de Astribor. El barco es el Helios Sanabria, antiguamente Helios Custo, pero hubo una solicitud de la población local a que se asimilara un poco con la comarca y por eso se transformó a Helios Sanabria. Bueno, pues tiene tecnologías absolutamente novedosas en cuanto a combinación de las energías, es una combinación de paneles solares con energía eólica. Es la primera vez que se combinan las dos tecnologías en la propulsión de un catamarán. 24 paneles solares de silicio verde, desarrollado especialmente, además por una empresa zamorana con Peacersa, fue un desarrollo específico con silicio verde, la primera vez también que se hace este tipo de silicio. Y luego tenemos detrás los generadores eólicos, cuatro generadores eólicos que dan una propulsión adicional. Tiene una certificación específica de ingeniería naval de cero emisiones, cero residuos, incluso cero decibelios sobre la tasa de ruido ambiente. Bueno, es un micro que nos permite en las orillas captar sonidos que si no pasarían desapercibidos para el público. A veces hay mamíferos y escuchamos los sonidos que a la gente les encanta, incluso las aves también. Si te parece, pasamos a la parte de popa y te voy a enseñar, además de lo que son los generadores eólicos que están en la zona de popa, bueno, pues todo el resto de equipo. Esto que ves aquí, bueno, aparte de ser evidentemente una embarcación de emergencia, es la plataforma de buceo que nos permite también, además, el acceso de personas de movilidad reducida. Es una plataforma que lo que hace es bajar hasta un metro y medio de profundidad. No la bajaremos ahora porque se nos quedaría flotando la embarcación. La embarcación, evidentemente, al estar matriculada por Marina Mercante, aunque en aguas de interior ya no es perceptivo, todos los barcos de la estación biológica son matriculados por Marina Mercante, pues lleva todos sus sistemas de seguridad, chalecos salvavidas y también balsas, o sea, tiene un sistema de balsas de emergencia que tenemos una a cada lado, una vavor y otra estribor. Al estar acristalado se produce efecto invernadero y podemos estar perfectamente y sin consumo de energía, además. Bueno, tenemos 80 plazas sentados, pero la embarcación está preparada para 100 personas. Es una idea ya antigua. En nuestro caso era un sueño hacer una embarcación, como te decía, con cero emisiones y cero contaminantes, entonces fue una auténtica oportunidad poder desarrollar este proyecto para aquí, para Sanabria. Está diseñado desde la proa a la popa para este lado. Como ves, no se escucha absolutamente nada, no hay diferencia entre tener apagados o no los motores. De hecho, si me pones los motores para que los veas en funcionamiento, te voy a enseñar a través de un sistema de cámaras, ponmelo en grande, por favor. Tenemos, bueno, como ves, vavor y estribor en completo funcionamiento, pero no escuchas absolutamente nada. Se llama José Gordón. Vive en Jiménez de Jamuz, cerca de La Bañeza. Las revistas más importantes del mundo le han destacado por la carne de sus bueyes. Le van a conocer. Bueno, estos son los que te han dado tanta fama, ¿eh? Pues sí, son estos animales, ya ves, son los animales mansos, animales que llevan aquí muchos años, mucha dedicación, mucho tiempo, mucha comida. Perdona, porque estoy un poco constipado ya, y con el frío que hace, pues además, es que madrugas mucho. Hombre, nosotros, aunque llevamos trabajando más de 15 años con las carnes de buey, yo creo que el éxito salió justamente en los momentos cuando salimos en la revista Times. Venían haciendo la ruta gastronómica por todo el mundo, probando las diferentes carnes, tanto Japón, Copenhague, la chianina italiana, incluso los asesadores vascos, y consideraron que la mejor chuleta que existía en el mundo era la nuestra. Sobre todo fue ese momento donde se disparó un poco y donde empezamos a aparecer también otras revistas como Vogue en Nueva York, como The Garnier, que nos incluyó entre las 50 mejores comidas del planeta, y, como no, Esther en todo Centro Europa. Les intento mimar todo lo que puedo, que son muy nobles y necesitan mucho cariño, mucho cuidado, sobre todo una alimentación sana, exclusivamente que es a base de cereales y de hierba seca y paja de cereal. Son esas razas rústicas, esos animales auténticos, que no han sido tocados genéticamente. Alimentarles cuesta en torno a los 700 euros o 800 años. Este se llama Artillero y aquel se llama Valerio. Uno tiene 12, el otro 10 años. Son de una raza asturiana, Casina. Tenemos aquel que es un cruce de pardo leones con tudanco. Los animales pesarán aproximadamente unos 1.000 kilos, 1.100 kilos aquel. Son animales ejemplares de los que ya desgraciadamente quedan pocos, porque el mantener animales que no dan crías, ni dan leche, ni dan absolutamente nada durante todo este tiempo, pues es realmente costoso. Cuando les tocamos, nos damos cuenta de qué tipo de grasas. Si la grasa es demasiado blanda, pues intuimos que ha habido una ceba muy intensiva. Si por el contrario la grasa se acumula y está dura, la piel estirante, nos damos cuenta que llevamos tiempo cebando y que ese tipo de grasas van a ser mucho más consistentes y van a ser las que nos ayuden después a nutrir el músculo durante la maduración. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué madrugaste para venir? Aquí Manolo y Arturo son un criador de huelles de toda la vida y Manolo otro. Yo de Las Regueres. Yo de Llanera, cerca de Olledo. Somos vecinos. Yo de Llanera, yo de Las Regueres. ¿Y todavía quedan huelles en Asturias? Pocos, 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 pocos. Dos huelles comen cada quince días nueve sacos de harina, de cuarenta kilos. No gano pa'l piezo. Ahora vamos a ver si los intentamos puñir para engancharlos luego a un carro y para que veamos por qué están perfectamente domados. Voy yo a ver si voy cogiendo algunos. Estos me darán, pero me he cago, me he insistido que así. ¿Aquí eso te has curado toda la vida? Aquí hemos estado trabajando toda la vida. Pues había un señor cura, se llamaba Don Poli. Y mi padre cogía un hacha y empezaba en el madero a sacar, a sacar, a hacer un dental, para hacer los saraos y cosas de esas. Viene usted, Eumenio, se llama mi padre. Dice, ahí en ese madero, en ese madero hay un santo adentro metido. Tenga usted cuidado. Dice, ¿a qué va a haber aquí? Dice, sí, que le hay un santo. Lo que es que hay que saberle sacar. ¿Todavía funciona el fuelle? Sí, sí, sí. Este es un torno, un torno que tengo. Mira, podría haber puesto yo aquí alguna pieza y haber echado a andar, ¿no sabes? Mira, ¿ves? Este es el palo, le coge el palo ese de alto, le pongo cuadrado ahí en la máquina y luego pues ya las voy sacando las... Pero vamos a ver. Las mallas. Sí, sin apartar, ¿de la misma pieza? Sí, sí, de la misma pieza, de la misma pieza. O sea, no están enganchadas ahí. No, 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 están enganchadas, están... Antes los herreros las hacían una por una, una por una y luego las iban pegando, claro, las iban pegando. Pero ahora de madera, pues estas de madera... Bueno, ¿y esto es todo lo que haces? No, hombre, hay muchas cosas. ¿Dónde las tienes? Las tengo allí en casa. ¿Vamos a verlas? Pues cuando quiera. Venga. Pero todo esto lo has hecho tú. Todo esto, sí. Te lo compro. ¿Eh? No, en viernes no lo vendo. Este es de un tronco que me encontré yo en un término que llaman la cerca. Y aquí tenía los gachos y se ponían las raíces. Digo, pues voy a ver cómo hago yo esto aquí. Y la bola la hice dentro. Y a algunos les llama la atención. El cura de Castrillo le dice cómo habrá metido esta bola. Aquí, si tiene aquí las raíces y aquí los troncos. Pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Pues esta estaba aquí dentro. Y aquí está. Venga ahí. Esta. Esta la hice y luego la di a darle a la vuelta. Y luego, claro, para que no se me escaparía, pues la metí así y aquí tuve que meter este... Y toda la misma pieza. Aquí es toda la misma pieza. El único que no es la misma pieza es este cacho. Y sacar la madera de por aquí. Claro, pues ahí tengo las gubias, tengo esos formones, esos copulos, en fin. De los de antes. Y algunos que hemos comprado ya después, que ya son mejores porque los que tendría mi padre, pues eran más tosos, más viejos. Y no de este. Hice una plantilla de cartón y luego ya le señalé y luego ya sí. Y luego ya me salió muy bien. Y a una hija se la antojó y tuve que hacer otro. Este parece como si es un sinfín. Que había sinfines que subían el trigo a las máquinas de Veldar también. Y así nos hemos pasado el rato, todo el tiempo. Este sí, este me costó más. Pues aquí hice un triángulo. Aquí este es un cuadrado. Cuadrado. Y aquí, a la punta y a la bola. Y si quieren mirarle, pues le pueden mirar. No tiene pegaduras por ninguna parte. Tres mirados en uno. Pero como lo hago a ratos, no miro a ver el tiempo que me lleva ni nada. Como no tengo prisa, me aburro. Pues después voy a hacer esto. Otro día voy a hacer otra cosa. Estoy en la cama. Voy a ver un madero que hay allí. Tengo a ver si el casaco lo haría de esta forma, lo haría de la otra. En fin, ya empiezo, empiezo y ya... Y sí que salen. Bueno, una de las cosas que a la gente le llama más la atención y más vienen buscando, además, obviamente, del monstruo del lago, es un misterio que realmente es así y del cual nos advirtieron antes incluso de venir con el barco. Y es que la gente que estuvo haciendo la batimetría del fondo nos descubrió que había algo muy extraño. Y es que hay un punto en el cual de 48 metros o 44 metros de repente pasamos a cero. Porque, como ahora mismo lo está diciendo, estamos con 42 metros de profundidad debajo de nosotros, pero sorprendentemente estamos llegando más o menos ahora a la zona, vamos a ver, porque no siempre sucede, pero de repente se convierte en cero. O sea, es decir, no recibe respuesta las ondas sonoras que miden la profundidad. No sabemos por qué es. Se habla de si hay una sima en el fondo, de que puede ser algún tipo de metal expresado. Mira, ahí lo tenemos. Ahora mismo lo tenemos. Cero coma cero. Es una cosa estalísima. ¿Lo veis? Hemos pedido el dato de respuesta. Pues es 48 ahora. Este barco está sirviendo para que muchos de los turistas que visitan este espacio natural entiendan dónde está el verdadero misterio, la magia que tiene el lago de Sanabria. Bouzas fue una pequeña fonda que durante siglos recibió a personalidades de la cultura, de la política de este país y es el lugar donde hubo unos manantiales, unas fuentes termales que datan ya de tiempos de los romanos. Lo que está en las entrañas de este lago, esa tragedia que el 9 de enero del año 1959 llevó a 140 personas que perdieron la vida cuando se arrasó la localidad de Riva del Lago. Bueno, pues ahora os voy a presentar a Wally, que es uno de los grandes atractivos del público. Es un robot subacuático con capacidad para bajar hasta 100 metros de profundidad. Desde el IPAD tenemos manejo y también desde aquí. Lo que estáis viendo ahora mismo es ya el fondo de los limos, como decíamos, los grandes bloques de piedra, pues quizá algún día estuvieron arriba en la sierra y fueron arrastrados por el glaciar hasta aquí. Cuando todo ese bloque de hielo se deseló, esos bloques de piedra cayeron al fondo. Bueno, pues nada, nos vamos. María, muchísimas gracias por todo. Muy bien, María, gracias. La capitana se gobierna, no lo olvidaré nunca. Gracias. Javier, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Pues aquí tengo otra sorpresa para ti, que veas que en esta comarca también hay productos locales, en concreto sidra sanabresa. Extraordinaria. Bueno, Javier, pues nos vamos a Los Arribes, al otro barco. Antes quiero parar aquí para que conozcas a mi amigo Óscar Somoza, presidente de los hosteleros de Zamora. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, gracias. El lago de Sanabria, la comarca sanabresa, ya es importante en los puentes, ya es importante en verano, pero nos faltaba todo el invierno. El esfuerzo que está haciendo el barco de abrir todos los días en los establecimientos ya, es raro el día que en nuestras posadas, en nuestros restaurantes, no haya un cliente que venga del barco o que vaya al barco. Hace poco un grupo de periodistas importantes ha estado aquí por el barco, precisamente. Es decir, Sanabria está saliendo en todos los medios, en todo el país, porque hay un barco, el primer barco del mundo, que ya lo habréis explicado, un barco ecológico en toda su interioridad que está funcionando en el parque natural. Y ahora tomaros un café, que supongo que habréis pasado frío en el lago. Un poquito de frío, sí. Bueno, pues aquí lo tienes. Estamos ya en la zona de frontera, ¿no? Aquel acantilado de allí es España y este otro Portugal, Miranda o Douro, es donde estamos. Bueno, no sé, debemos andar ya acercándonos al millón de personas, probablemente. Estamos en torno a los 60.000 pasajeros por año. Una sola embarcación binacional, hay una empresa española, otra empresa portuguesa. Entre las dos empresas se fundó lo que es la Estación Biológica Internacional, que hoy en día tiene las dos embarcaciones, esta de Arribes al Douro y la de Sanabria. En el embarcadero que iremos ahora es donde está la sede portuguesa de la Estación Biológica y, bueno, es donde tenemos también las exhibiciones con rapaces. Vamos para allá. Arribes al Douro Están preparados, pues, para el folclore. Vino, va, y vos, va, va, vino, va. Vota aquí, Arturo, vota aquí. Lo que tenemos que usar de xoveo. Oye, pero están enfocados. ¿Qué pasó? Salió este, el periódico, criador de hues de carne. No quiere, este hombre no quiere salir del periódico, no. Los hues de Arturo, los hues de mí. Y hoy porque lo traje engañado, si no, no venía hoy aquí a salir. Pero en el mercado de la pola dijeron, el hues de Arturo. Bueno, los hues más buenos de Asturias siempre tuvieron el poder de Arturo. Eso hay que reconocer. Le dije, hues de 1.300 kilos, ¿ah, de tal? A ver, ¿mates muchos? No, mato algunos. Algunos, pero de mi obra. ¿De tu obra? Tres, vinieron de mi obra. Bueno, Javier, como verás, aquí te voy a enseñar una zona de privilegiadas arcillas, unas bodegas que se excavan en la tierra destinadas en principio a la elaboración de vinos. Y algunos las hemos destinado al restaurante, como es el caso del Capricho. Estamos llegando aquí, como veis, al Capricho. Ahí es donde van destinados los bueyes al final, a la mesa, donde vamos a disfrutar luego de una chuleta excepcional. Antes de entrar al Capricho y a lo que es estrictamente el restaurante, quiero enseñarte algo, que es donde curamos exactamente la carne. ¿Más bueyes? Bueno, más bueyes. ¿Y está la cámara al lado del restaurante? Con detectores de seguridad, por si acaso. Aquí es donde realmente se hace el trabajo de maduración, que consiste en un ablandamiento de la carne. Aquí hace tanto frío como buena, ¿eh? Sí, bueno, aquí un poquito más, en este caso. Estamos entre menos 1 y 2,5 grados, que son las temperaturas medias que tenemos para madurar la carne. Hay animales hasta de 850 kilos canal. Etiquetamos cada animal con su fecha de nacimiento, su fecha de sacrificio, su grasa subcutánea, su grasa de infiltración. Comprendemos también la edad para saber el tiempo que vamos a dedicarle de maduración a una. Aquí se pasan desde 35 días hasta 100 días en función del animal, como he dicho, de la coloración, de la raza, de la edad. No podemos madurar igual una chuleta o un animal que tenga 3 años que uno que tenga 14 años. Aquí es donde parimos de alguna manera esas chuletas que después son un manjar en la mesa. Aquí tengo dos animales que están rematándose, ni son los que me está cuidando mi padre. Mira, te voy a presentar a mi padre, que es el que se ocupa de hileros. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal los bueyes? Muy bien. Pesan mucho esos, ¿eh? Si le pisan, le deja el pieno. Te voy a enseñar también unos chorizos que hacemos de buey, que es uno de los productos artesanos que se hace como se hacía hace 40 años. Bueno, mira qué espectáculo aquí, curado con un poquito de humo. Sabes que lo hacemos con las partes menos nobles de los bueyes, que a veces la chuleta y el solomío le gusta a todo el mundo, pero el resto, el resto de las partes, pues a veces es complicado darle una utilidad. Por eso hacemos una hamburguesa de buey y también este chorizo, que lo mezclamos con un poquito de cerdo ibérico y sale una exquisitera. ¿Pero por qué le dio por la geometría, las figuras, las esferas, los cubos? ¿Por qué? Pues porque estaba de más aburrido. Pero le podría haber dado por los santos, por las figuras, por los animales, por otra cosa. También es verdad. Pues ve que algún día me ve. No tengo mucho tiempo ya porque ya soy muy mayor. ¿Cuántos años tiene? Pues justos, 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 casi justos, 83. Pero vamos, me encuentro bien. Me encuentro bien y mientras pueda, pues, he de seguir haciendo así alguna... El oficio nuestro fue siempre dedicarnos a los carros, a los araos romanos aquellos, hacer traseras, puertas y cosas de esas. Pero en cosas de estas no. Y paciencia he tenido poca siempre. Porque decíamos, hay que hacer unas puertas de madera o de hierro. Y yo hacer las puertas las hacía pronto. Pero luego mis hermanos, había un hermano que estaba viviendo en Palencia, el más joven, ese tenía más paciencia, ya ponía, las embandaba, ponía la cerradura, las cosillas de más mecánica. Sin embargo, ahora sí. Sin embargo, ahora me gasto tiempo. Fíjate que bien suena, ¿eh? Esto todo es de olmo, de olmo y hay alguna de haya. Y un cuñado mío que está en Asturias, que también se dedica a cosillas de estas, le gusta. Y dice, pues voy a ver si le hago yo una bola. Y la fue a hacer la bola dentro y cuando, antes de terminarla, se le salió. Que hay que saber hacer el redondo este. Una vez que tienes el redondo, pues es igual. Darle la vuelta medio, medio para acá. Luego, estos otros cachos, ¿eh? Son una tercera parte. Que si coges, les enderezas, pues se hace todo, se hace un redondo. Mira qué fino sube desde aquí. Y da la vuelta por aquí. Se mete por aquí, a salir por aquí. Mírale cómo... Mírale. Las playchas de madera que había antiguamente, que las cogía la mujer y le levantaba esta tapilla, soplaba por aquí para que se encendería. Luego bajaba el cacharrillo este y ¡hala! No, 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 se abre ahí. Está exactamente igual, por dentro hueca también, igual que las otras. Porque si la haces maciza, no tiene ningún sentido. Mírale. Estamos diciendo que todo eso es de una pieza. Sí. Todo. Hasta esta grande. La grande también. Un palo enorme. Un palo. Un palo enorme. Y esta rodajera también. Aquí tengo, pues tengo también estos sables y algunos dicen, mira, si no tiene punta, ¿cómo va a enterrar este? Pero claro, no se dan cuenta que sale este de aquí. ¿Cómo has hecho ese agujero para meter el chisme? Pues... Eso es que se mira. Pues hombre, pues tiene su cosilla, pero... Esta me costó más. Porque esta es retorcida. Tiene las mallas retorcidas, ¿no la veis? Y el gancho, mira que el gancho es más guapo. A ratos se hace cualquier cosa. Teniendo tiempo y poco a poco. Bueno, gracias por recibirnos en tu casa. Pues es que el cabrillo tiene en la mano, no me la... Sí, no me la suelte, tengo un ratillo allí con ella. Faustino es el ejemplo de muchos hombres, de muchos artesanos, que trabajaron en el medio rural durante mucho tiempo y que en el ejercicio de su trabajo, en el de la artesanía, en el duro trabajo del carretero, había dentro un artista que surgió cuando el trabajo le dejó. Hoy lo hemos conocido. Faustino, hasta siempre, nos vamos. Muchas gracias. A ti por atendernos. Hasta otro día. Cuando quieras, aquí estamos. Preparados para lo que sea. Muy bien, muy bien, mi capitán. ¿Sigue siendo de Torrecamones? ¿Ya tardamos? Seguimos. Muy bien. Vamos a empezar. ¿Qué tal, Laura? Es una de las biólogas de la zona portuguesa. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar el recorrido. Bienvenidos al aula Navío Ecológico Escua. Bien, el recorrido que vamos a realizar es un recorrido que realizamos siempre por aguas internacionales. Vamos a tener siempre España de un lado y Portugal del otro. Bien, ambas zonas son zona protegida. Del lado portugués tienen el Parque Natural do Douro Internacional y aquí del lado español tienen el Parque Natural Arribes de Luera. Estas manchas amarillas que estamos observando en la roca, aunque no lo parezcan, son seres vivos. Son líquenes. son una mezcla, una simbiosis entre algas y hongos. podemos ver corzos, podemos ver el jabalí y luego las aves. La mayor importancia del cañón es que es un refugio para especies de fauna sensibles precisamente como son la cigüeña negra, el águila real o el águila de Bonelli. Pues ves, este es el sistema que nos permite bajar a tierra. Por aquí es donde estamos trabajando con Conejo de Monte. Aquí, como es territorio portugués, sí que están en marcha varios proyectos, en colaboración con las universidades y con el propio ICN. Este sistema nos permite desinfectar porque bajamos a territorio portugués. Ahora vamos a subir a una de las terrazas de cultivo, son terrazas del siglo XVIII, donde el guía va a explicar, os lo explicará él directamente. Nos encontramos ahora mismo en una antigua terraza de cultivo. Esta zona es una zona que, como pueden observar, prácticamente no hay suelo. La gente que vivía por aquí, por estas zonas, necesitaba zona para poder cultivar y poder alimentarse y lo que ellos hacían para poder cultivar aquí en estas zonas era construir terrazas. En esta zona también tenían animales. Los animales que mejor se adaptan a estos terrenos son las cabras. Ellos eran cabreros y recogían las cabras en chozas que vemos como esta que tienen aquí. Esta cabaña, si ustedes se fijan, tiene forma circular. El hecho de que tenga forma circular no es por casualidad, sino es que es una herencia de los antiguos celtas. Y a los celtas construían sus cabañas de esta forma. Tenemos aquí dos cabañas más pequeñitas que tenemos aquí se llaman chiviteras. Era aquí donde se recogían los chivitos, los cabritos. Una de las actividades complementarias a los recorridos en barco son los trabajos que hacemos desde la estación biológica en cooperación en este caso con la Devesa de las Rapinas. La Llega es un proyecto de cría en cautividad de rapaces con los cuales se realizan diferentes trabajos y exhibiciones didácticas con el público. Es una manera de acercar este tipo de fauna a las personas que difícilmente las pueden ver de otra manera porque son aves nocturnas. un poco de piernas por la fuerza que según viene con la fuerza salta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, Javier, pues nada, espero que os haya gustado y aquí nos quedamos. Ya ves que tenemos la vida partida entre España y Portugal, entre Sanabria y Arribes del Duero. Hoy nos quedamos aquí en Portugal que además ya sabéis que es el país que más ha apoyado nuestros proyectos. Así que hasta cuando queráis aquí estamos. Chao. Bueno, te voy a enseñar aquí dos animales que son los que más pronto o menos tiempo le queda para morir. ¿Eso está roto? Eso porque al salir ya cuesta salir y ha roto el caleta. Pues yo calculo que pesen 1.400 kilos alguno de ellos. Toma, Rubio, ven, ven, salado. Siéntalo bien porque si no hay que actuar la pared. Cuidado, ven, bonito. Ven, salado bien. Ven, ven. Ven, ven. Despacio, venga. Venga, sube despacio. Venga, tranquilo. Así, muy bien. Venga. Me explico porque se rompe la pared. Ven. Venga, ven. Me cago en ti. Ven. Bueno, 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 bueno. Venga, despacito. Como ves, este es un animal de casi 14 años que viene de raza asturiana también. Va a ser la joya de la corona. Posiblemente lo podamos disfrutar casi el mes de junio con toda seguridad. Come 35 kilos aproximadamente de forrajes diarios entre paja de cereal y hierba seca. Yo calculo que pueda llegar a pesar en el momento de sacrificio cerca de los 1500 kilos. Esto es el capricho de los güeyes. Porque mi abuelo era su capricho. Mi abuelo venía todos los días de su vida a la bodega. Aquí te irá a una bodega de elaboración de vinos de la tierra y todos los días de su vida venía y merendaba él o con amigos o en soledad. Pero antes de entrar dentro y enseñarte todo lo que hay dentro realmente quiero que te vaches sin conocer lo que es la alfarería de este pueblo. Pate a los rafaneros. Yo tengo un buen amigo Constancio Peñín que ya verás cómo te explica y te enseña todo. Venga, pues tira. Buenos días. Buenos días. Hombre, Constancio. Bueno, aquí te presento uno de los alfareros emblemáticos y uno de los que mejor posiblemente conoce su oficio. Constancio, ¿no te doy la mano? Ah, pues muchas gracias, pero bueno, no es que lo puedo darte porque me lo comprenderás, me pillas con la mano en la masa. Esta es la típica jarra de trampa y esta es una de las piezas más típicas de aquí y más trabajosas, claro. Aquí lo más importante es no perder la tradición. El poema de la alfarería es oficio noble bizarro, entre todos el primero, pues de la esencia del barro, Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro. El equipo lo diceis. Bueno, vamos a comer ya lo que has dicho. Vamos a ir. Hombre, mira, por allí viene el alcalde. ¿Qué, grabando un ori genial? Es un figura, sí. El buey ha roto todos los esquemas, sale en prensa internacional y además se lo merece porque se lo ha trabajado. Alcalde, gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros, estáis invitados para cuando queráis. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta luego. Bueno, y ahora aquí sí, ahora hemos llegado al sitio donde vamos a probar la carne, darme dos minutos para que me cambie y de seguida empezamos. Como veis aquí, ya estamos ante el producto. Es una chuleta de un buey de 850 kilos canal. Como veis, los niveles de infiltración son bastante altos. Este animal concretamente tiene una edad de 6 años y medio y es de raza, como dije, rubia gallega. Lo que hacemos ahora es deshuesar, quitar la grasa exterior, la grasa subcutánea para que no contamine el resto. Deshuesamos también el por qué deshuesar porque estos huesos, como veis, de estos tipos de animales que son muy grandes, tienen unas carticas enormes, un tamaño muy grande. Para llegar a esta temperatura interna dentro del hueso tendríamos que sacrificar posiblemente las partes más externas y esos músculos se nos irían de punto. El estrés es uno de los mayores enemigos de la carne. Entonces, ¿qué ocurre si un animal muere estresado? Se libera una proteína que bloquea vasos sanguíneos, la sangre oscurece y pierde sabor, lo que nosotros llamamos fiebre o encendido del animal. Yo procuro estar presente, no siempre puedo, pero intento por todos los medios estar presente en el sacrificio simplemente para controlar que a mis animales nadie les empuja, nadie les apura y que llegan al punto del sacrificio. Hay veces que hay que andar 200 metros hasta el punto donde se sacrifica exactamente el animal y cuando hay una cadena muy grande los operarios a veces cuidan muy poco eso y se les va forzando con barras eléctricas y eso puede provocar un estrés excesivo que al final nos pueda perjudicar de forma seria la carne. Para mí la mejor muerte es que el animal llegue el día antes al matadero para quitar el primer estrés del viaje del transporte después si tenemos una ducha cercana que el animal se duche una hora antes al menos del sacrificio y después acompañándole simplemente dejándole dedicarle su tiempo ellos necesitan oler por donde van y necesitan ir oliendo no que nadie la vaya presionando necesitan que se dedique su tiempo para que vayan conociendo el terreno y se acerque con tranquilidad y sereno después un tiro aquí va a acabar con su vida en pocos segundos. Bueno, muy bien pues aquí señores lo que vamos a probar es un animal de casi 7 años un animal de raza rubia gallega que se crió en Portugal y murió en Galicia ahora estoy seccionando quitando las grasas separando los músculos para cortar para cortar cada músculo en el sentido que requiere no todos los músculos son iguales ni tienen la misma fibra y la misma dureza entonces aquí tenemos las dos tapas estas exteriores que van a ser las que más duras vamos a encontrar y luego tenemos que disfrutar también de las grasas porque este tipo de grasas tienen unas cualidades excepcionales Arturo sí, de estas estas son buenas para la salud y estas grasas es caramelo esto es buenísimo tenemos que comerlas esto lo hacemos siempre en la mesa porque es importante que el cliente sepa lo que hacemos y explicarle también la procedencia de dónde viene cada buey que la tiene y qué raza nos estamos comiendo y además también lo hacemos porque es de la única forma que el cliente puede ver exactamente lo que está comiendo para evitar malos entendidos nosotros cortamos el producto en la mesa y así todo el mundo puede ver exactamente lo que se está comiendo ¡Gracias! 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 José, nos vamos muchas gracias bueno, hasta pronto aquí os esperamos en Jiménez Jamuz en el Capricho para ofreceros lo mejor que sabemos hacer nuestra carne todo lo que han visto en Originales es verdad los personajes existen y siguen trabajando cada uno en su territorio con proyectos Originales ¡Gracias!